Tengo de dir al molir, aunque fa irá mucho frío, por ver si puedo traer la molinera conmigo. Al molir, al moler, al arrullo del agua. Y está ahí en la canción, mujeres, que una aldea no cantaba. Y si conmigo viniera, ¿cómo podría suceder? Ante jueces y ante testigos. Padre, al alamio, mujer. Al molir, al molir, al molir, y al arrullo del agua. Y está ahí en la canción, mujeres, que una aldea no cantaba. Y está ahí en la canción, señores, que una asturiano cantaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!